Mami, vea, ya tengo el dinero de comprar mi guagua. Madre, pero yo te he dicho que primero piensa en tu casa. Mami, pero que esta casa no tiene nada de malo. Pero tú sabes que esta casa es alquilada, madre. Sí, pero mami, nosotras siempre la pagamos. Yo sé que nosotras siempre la pagamos, pero ¿en dónde tú vas a dejar la guagua? Bueno, lo importante es comprarla, ya después yo investigo dónde la dejo. Mira, mija, tú primero vas a hacer la casa con una marquesina y luego puedes pensar en la guagua. No, 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 yo la voy a comprar. Ok, madre, como tú digas. Pues la compraste siempre, madre, la guagua. Claro, mami, eso fue lo que yo le dije que le iba a comprar y mira qué bonita está. Yo pensaba que tú ibas a cambiar de opinión y te ibas a invertir ese dinero en la casa. Qué casa, mami. Usted sabe que yo tenía todo ese tiempo juntando dinero y era para comprar mi guagua. Ahora, una pregunta. ¿Dónde tú vas a guardar la guagua? Aquí mismo, mami, en la carretera. Ya no le va a pasar nada aquí. Ok, agua, soy sereno. ¿Tú no sabes que eso te la puede dañar? No, mami, eso más bien son los vehículos viejos que se dañan así. Pero mire, esta guagua, esta guagua está nueva. ¿Tú sabes que tú hiciste una mala inversión? ¿Mala inversión? ¿Será una buena inversión? ¿A tú crees? Tú sabes que tú tienes que echarle el combustible, cambiarle el aceite, llevarle a lavar todos los fines de semana, cualquier pieza que se le dañe. Mami, ¿cómo se va a dañar una guagua nueva? Está bien que yo tenga que lavarle y... Me dijeron también que esta guagua gasta poquísimo combustible. ¿Poquísimo? ¿Pero gasta? Sí, pero no se preocupe que yo era su evo. Yo lo que quería era mi guagua. Ok, pues ahí tú la tienes, la guagua, la guagua, cualquier cosa. Tú vas a vivir dentro de ella, no hay problema. Era tu dinero. Venga, súbase para darle una vuelta. No, que la disfrute, mija. Que la disfrute. Hola, tía Cristina. Hola, Stalin. ¿Y usted, todo bien? Bien. Me alegro, me alegro. Sí. ¿Y esa guagua? Pues esa fue madre la que la compró. No relajes. Claro. Y miren lo que yo les he dicho a esa muchacha, de respecto a la casita, que mejor ese dinero que lo invirtiera aquí, mire, vea. Ay sí. Y mire, eso da vergüenza, que aquí llegue gente y yo lo mande a sentar en piedra y en cositas, porque aquí no hay una sola sillita donde sentarse. No, pero ¿qué cabeza tiene esa muchacha? Ella no cambia, pero yo la voy a dejar tranquila ahorita cuando se le dañe, que tenga que salir a buscar el prestado para arreglarla. Ella me va a dar la razón a mí. No, ella no sabe lo que cuesta una pieza de esa guagua. En vez de ponerse, si no quería reparar la casita, que comprara por lo menos un pedazo de tierra. Claro, porque en tierra no se pierde dinero. Exactamente. Entonces después, con el mismo dinero que produce la tierra, podía invertir en su guagua. Claro, porque vea cómo está uno aquí. Pero... Sentado en una lata aquí. Pero explíqueme usted, ¿dónde la vas a guardar? Ese es otro tema. Porque yo no compro vehículos si no tengo una marquesina. Imagínese. Lo primero que ella debió de hacer fue comprar la casa. Una casa buena, no sé. No, aunque no sea buena. Pero que no esté en estas condiciones. Con los que vale esa guagua, se compra una casita, bien. Por eso que la gente habla de lo demás. Y nadie sabe por qué, pero ella está poniendo a la gente a criticarla, ¿eh? Para que sepa. No, 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 tía, pero... Yo no sabía que ella tenía la cabeza así, ¿no? No, pero cada cabeza es un mundo. Yo la voy a dejar tranquila. Mañana ella me va a decir, Mami, usted tenía la razón. Ella va a aprender. No, yo la dejo. Pues, tía, yo creo que voy a hablar con ella. Mira, a ver, ¿pero ya para qué? Total. Imagínese, tal vez, recapacita y compra esta casita y la remodela o compra otra mejorcita, porque vivir así es incómodo. Esa muchacha es como equipe. Sí, sí, para que sepa, pero déjame hablar con ella. Prima Madeline. ¿Está, Madeline, y usted? Yo tengo ratico aquí, no la había visto. ¿Ratico? Sí. Ay, pues, mire, excúseme, primo. Es que estoy tan entrotada con esta guagua. Vea la guagua que compré. Eh, sí, tía me estaba diciendo de eso. Sí, vea, está la orden, cualquier cosa. Sí, prima, pero usted lo hizo mal, ¿sí? ¿Cómo así? Porque mire, mire la casa cómo está. Pero esa casa está bien que tiene la casa. ¿Cuánto te dio por la guagua? Un millón de pesos. Vea, con ese millón comprate un solar y haz una casa nueva o compra esa y la remodela. Ellos me la estaban vendiendo en tiempo atrás, sí, pero yo no la voy a comprar, primo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que la casa la tenemos a alquilar y ella siempre la pagamos. Sí, pero si llega un mal momento, que ustedes no puedan pagarla, ¿qué va a pasar? ¿Se van a la calle? Siempre vamos a poder pagarla, porque es que trabaja mami y también trabajo yo. ¿Y si la botan del trabajo a las dos? ¿Qué ustedes van a hacer? Qué casualidad tan grande, primo. Usted, eso fue mami que se puso seguro a inventar y las cosas. ¿Usted, eso no va a suceder? No son inventos, es que primero tú tienes que pensar en un hogar. Pero que yo tengo un hogar, mire qué hogar tan lindo. Mire, prima, ¿usted sabe lo que se lleva a eso, un mantenimiento? ¿La guagua? Sí. Oigan, pero que esa guagua ya no se lleva a nada, ya no la compré. ¿No se lleva a nada? Pues mire, usted sacándola de la agencia, ya no cuesta lo que te dio por ella. ¿Cómo así? Cuando usted saque un vehículo de la agencia, usted lo va a vender y ya no le dan el mismo valor. Que no, pero a mí me dijeron allá que si yo pido más de un millón, ¿me lo dan? ¿Más de un millón? Pues vea, tal vez llegue a 900, tal vez, si usted la va a vender. Pero fue ahorita que yo la compré. ¿Cómo usted cree que yo le voy a pedir a dique 100 mil pesos si la vendo ahora? No. Así son los negocios. Bueno, pues usted dijiste equivocado. Equivocado, ¿no? Usted debió pensar en su casa primero. Pero ahí no hay silla. Yo me tuve que sentar en una lata. Bueno, y eso son cosas de mami porque ella trabaja también y no compra silla. Ah, pues sigue ahí, ¿está bien? Yo espero que usted haya llevado un buen mecánico a comprar esa guagua. ¿Mecánico? No, fui yo sola que fui. Yo la vi en internet y llevé dinero allá. Ay, santísimo, pero usted se fue sola sin mecánico. Primo, pero vea, esa guagua por fuera se le ve que está bien. Ah, se le ve por fuera. Y por dentro, ¿cómo está? El interior está, mire, bonitísimo también. Ah, el interior. ¿Y el motor? Ah, bueno, el motor yo no sé, pero ahí se ve bien también. Ah, ok, ahí se ve bien. Sí, eso es envidioso que usted está. Ah, no, prima, pues está bien, escúrseme. Usted es la que sabe. Que le vaya bien. Está bien, se me cuida y que Dios la dé gozar y que le salga buena. Mami, yo ni sé qué pensar ahora con la guagua. Vea, ¿usted cree que es justo que yo salí para el trabajo ayer y para donde la tía mía y me gastó mil pesos de combustible? Ah, te gastó mil pesos. Yo te lo dije a ti. Así es, mami. Y el primo Styling también me dijo que eso no fue una inversión lo que yo hice, que yo lo que voy a gastar es dinero ahí. Y eso, tú estás comenzando. ¿Tú sabías eso? Cuando esa guagua comience a darte problemas, qué de hacerte, qué de pieza y etc., tú vas a saber. Eso es como para rico, mami. Y tú tenías complejo de rico porque tú no te llevaste de mí cuando yo te lo dije. Era que yo pensaba como que una guagua no se llevaba tanto dinero que después que tú la compraba ya eso era tuyo y ya tú no tenías que gastarle más. Entonces, tú te fuiste sin preguntarle a nadie por tu cuenta. Sí, porque yo la vi bonita, pero está gastando demasiado combustible. Tú la viste bonita por fuera, pero tú tenías que chequearla por dentro, la máquina y todo. Estoy pensando en venderla ahora, pero no sé. ¿Qué usted cree? Tú la puedes vender, pero tú sabes lo que te va a pasar a ti. Que ahora no te van a dar ni cuándo de lo que tú diste. Eso me dijo el primo también. Porque tú sabes que los vehículos en la agencia cuentan una cosa y tú acabando de salir afuera ya cuesta otro precio. ¿Tú sabías eso? Así es, mami. ¿Pero qué usted cree la vendo? Tú eres la que sabe. Tú fuiste que duraste tiempo juntándola para comprar esa guagua. Haga lo que su cabeza le diga. Yo no la aconsejo ni que sí ni que no. Porque cuando yo te aconsejé de que no lo hiciera, tú no te llevaste de mí. Fueron muchos años que yo duré juntando, que ni me comía ni siquiera un pan. Y ve ahora. Y entonces, ¿tú sabes qué? El que se lleva de consejo, a viejo llega, ¿oíste? Así es, pero vea, yo voy a tomar un poco de aire y pensar a ver, mami, lo que hago. Porque es que yo tengo la mente ahora que ni sé. Haz lo que tú quieras. Por mí, yo te lo advertí. Déjeme ver lo que pienso. Ok. Primo. Dígame, prima. Vea, yo lo llamé porque es que estoy desesperada. ¿Qué pasó? La guagua. Quiero como Vendela. Ah, yo se lo dije a usted que no es fácil. Me está gastando muchísimo dinero en combustible. Es que ese vehículo gata mucho. Sí, allá la tengo yo para que no tengo ya, pues, chale. Ahí, ahí, ahí entonces, prima. A ver si usted me ayuda a venderla. Usted no conoce a alguien que la compre rápido. ¿Pero cuántos días te tiene con ella? Cinco días. ¿Y ya te la va a vender? Tengo que venderla obligada porque es que estuve pensando lo que me dijo usted, lo que me dijo mami. Yo creo que eso sería lo mejor. Bueno, sí, prima, porque a la larga va a ser peor. Así es. Usted no conoce a una gente por ahí que me la recomiende, que me la compre, que me dé por lo menos un millón doscientos por ella. ¿Cuánto? ¿Un millón doscientos? Usted no sabe que usted acaba de perder como doscientos mil pesos en ella. ¿En cinco días? En cinco días. No, pero usted está relajando. A que sepa. Quizá, quizá yo le pueda conseguir novecientos o ochocientos por ahí. Pues vaya a ver si novecientos por lo menos, aunque le pierda cien, porque es que allá yo estoy que no encuentro ni qué hacer. Yo voy a hablar con un amigo mío que tiene una agencia, pero yo no creo que te dé... Es más, tal vez llegue el ochocientos. Pues que vea, yo llamé a la agencia donde yo la compré. Entonces allá me dicen que no me la pueden recibir ni que me pueden dar otra ni nada. Yo, yo... Quise hablar con usted porque como usted sabe más del asunto que yo. Ellos no te la van a devolver, ¿no? Porque ellos saben lo que te vendieron. Pues hable con el amigo suyo que usted dice, a ver si me la recibe allá. Y si usted quiere, yo la publico también. También me dan algo más, ¿sí? Ah, pues haga lo que usted crea. Está bien. Pues déjeme chequear con el amigo mío primero. Yo voy ahora mismo que él tiene que estar allá en la agencia. Para yo decirle a usted cuánto... ¿Usted ve? Está bien. Está bien. Bueno, ¿cuánto es cuánto que usted quiere por ella? Vea, yo di un millón por ella. Yo estoy pidiendo un millón doscientos, ¿eh? Bueno, usted está lejos del precio de esa guagua. Usted le puede dar ochocientos, tal vez. ¿Ochocientos? Sí. Tengo unos cuantos problemas serios, aguagua. No, pero es que yo di un millón hace cinco días. Es que no es de eso. Eso no se trata de eso. Dígalo usted, ¿cuánto te ha pedido el negocio? Yo he pedido mucho el negocio. Nosotros me compraba agua así mismo que se ve bonita por ahí fuera. Y dije, ¿el motor cómo está? Ese motor hay que hacer meterle unos cuartos grandes. Sí, que invertirle, aguagua. Si usted quiere, le vamos a dar ochocientos. Y vea, que ayudándola, porque yo le iba a dar siete y medio a él. ¿Ochocientos? Sí, porque esos son los problemas que se le ven así, pues, fuera. Ya cuando uno allá la revise bien, fácilmente, hay que invertirle más de lo que uno tiene pensado. Entonces yo voy a pedir doscientos mil pesos en cinco días. Ayudándola, porque tiene un problema ahí que gasta mucho combustible. Sí. Esa es la última palabra, entonces. Si usted lo quiere, lo toma o lo deja. Ahora, usted que sabe, usted no se va a ganar gran cosa, ¿no? También si la compra en ochocientos. Tal vez cinco mil pesos, tal vez. Ya usted sabe. No, pues, sí. Vamos a hacer entonces. ¿Y hay dinero? Aquí hay banco y no voy a andar con dinero en manos. Pues vámonos, entonces. Pues vámonos. Mami, ¿qué? Tú no ves, mija, yo compré esa bota por quinientos pesos y me salió una de una y una de otra. Mira. Y del mismo pie. Mira. Usted pensando en bota y yo preocupa que pedí doscientos mil pesos. ¿Qué pediste qué? El agua, agua, mami. ¿Tú estás jugando? Así es. Usted sabe que yo lo compré por un millón y me dieron ochocientos por él. Ay, padre amado. Y eso, vi que ayudándome porque estaba todo dañé. Ah, pero buena ayuda que te dieron. ¿Y si no te hubiese ayudado? Sí, mami, pero vea. Yo me equivoqué una vez, pero no me va a volver a pasar, ¿no? Aquí tengo el dinero y voy a comprar un solar con esto. Pero tú te equivocaste después que tú quisiste. Porque yo te lo dije a ti, que invertiera mejor en un solar. Sí, pero me ilusioné con la guagua y mira lo que me pasó. Ah, bueno. Ahora tú vas a pensar en comprar el solar. Bueno, uno se equivoca, mami. Dicen que de los errores se aprenden. Yo vi uno que me gustó mientras venía. Sí. Si usted quiere, vamos para allá a verlo. Sí, pero lo que vamos a hacer es que deje el dinero ahí, guardado. Pero, mami, guardado, ¿cómo? Porque aquí es que están seguros. Esa casa ni puerta tiene. Ah, no tiene puerta. Ahora tú fíjate que no tenía puerta. Yo te lo dije a ver lo que tú decías. Cuando tú te ibas a comprar la guagua, yo te lo dije. ¿Y tú no pensaste en eso? Usted tiene razón. Pero vamos a una casa buena ahora. Tú sabes que tú compras una casa y tú no le pierdes. Tú mañana la vendes al doble. Pero en una casa alquilada, tú la pagas hoy y mañana la sigues debiendo. Y al final, no es tuya. Me he dado cuenta porque nosotros tenemos mucho tiempo en esta casa. Y paga y paga y paga y paga y paga. Y la casa sigue siendo de dueña. Ah, mira. Pero nunca es tarde. Vamos allá a verlo. Pues vamos. ¿Puedes ponerla en la bota? Sí, sí, mami, póngasela. Poneme. Estas botas están como los hicos mirando para un solo lado. Entonces, como les dije, el solar tiene 250 metros y el precio es 200 mil pesos. ¿Ah, sí? Pues me parece bien. Sí, mire, la luz y el agua está ahí mismo que solamente es una tubería y una alambrada para que tengan todo. Sí, sí. Yo estoy construyendo aquí, al lado. Ah, eso le iba a preguntar. Sí, entonces esta parte la voy a vender porque me salió mucho la tierra. Está bien, pues nosotros se lo vamos a comprar. Yo les voy a decir algo a ustedes. La mejor inversión del mundo está en comprar tierra. Porque este solar completo yo lo compré hace cuatro años por 20 mil pesos. Y mire, voy a hacer mi casa ahí y voy a vender la parte del lado en 200 mil. Tú ves, mija, eso fue lo que yo te dije a ti. Oiga eso, señor, y yo compré una guagua y en cinco días le he perdido 200 mil. Santísimo. Increíble. Pero el trato va, yo le voy a pagar el dinero de una vez. Está bien. Doña Issa, ¿vende esa bota la vende? Sí. Por 800 mil la vendo. ¿La quiere comprar? Ay, sí, yo que necesito una para trabajar aquí. Sí, porque me queda un poquito incómodo. Ajá. Sí, la cuesta. Mire, cobre. Ahí sí.